rayoncito banda, rayoncito nos llevamos el barcito pero este si es original, ven ahí tiene la firma de Matt Groening su etiquetita y también esta Daisy de pinzitas también de vinil, también debe ser como ochentera, aquí viene el registro, vamos a ver si se alcanza a ver pero nada más dice que hoja pan o algo así entonces pues ahí va, ahora nos llevamos el el barcillo si va empezando nuestra fría mañana banda ven, llevamos la guía esencial definitiva, todo lo que necesitas saber sobre más de 700 Pokémon esta guía si sirve para la banda que no tiene nada de conocimiento, yo la neta soy uno de ellos, la neta no ubico más que a los a los primeros, a los primeros y los más comunes Charmander, Chicorita la mejor, Pikachu, Volvasol aquí te viene la descripción, fuego, planta agua normal, eléctrico, bicho, fantasma, volador, lucha, psíquico, acero, roca, tierra, siniestro, veneno, dragón se ve que viene muy completa esta guía, aquí viene la ficha técnica del Pokémon, el tipo que es, el peso, altura, los movimientos también las evoluciones pues este está aquí, tiene como mancha, no sé si les cae el refresco que sea esa mancha negra que tiene pero pues es una buena, una buena pieza, esta ya la he tenido ya la he tenido anteriormente entonces pues es una pieza chida y pues ahí va saliendo, vamos a seguir dando el rol la palomera de Mulan Banda, todavía nos escuchamos algo mormados con esta entera todavía está en buen estado detalles pues de uso, algunos raspones pero pues nada, nada grave, vean ahí tiene un raspón pero pues está, está en buen estado está en buen estado, entonces vamos a seguirle dando un rato más a ver que más nos topamos tiene sus alitas este es de plástico soplado rayoncito dice mi canal manitas de goma y pues ya es viejita está en buen estado, vean la carita trae su pelo aquí trae como que no sé, un tocado en la cabeza, algo así y de este lado también, vean vamos a hacer, aquí viene la combi, esperemos que no nos planche este perrito patrulla canal, departamento de México está bien bonito, trae aquí su su silbato la policía ¿qué pasó hermano? ya ok show después de la pequeña pausa publicitaria van a este, entonces les decía vean modelo registrado es de la policía entonces tiene aquí hasta la colita con pelo, trae su mechoncito la neta está muy, muy bonito este yo calculo que debe ser como 60, 70 si alguno de ustedes llegó a tener uno de estos o trabajó en la policía aquí en México y saben cómo cómo los adquirías o sea, los regalaban a los oficiales de tránsito o cómo era el show la verdad este perrito está muy, muy chido vamos a estos Batman están en buen estado este sí está un poquito más raspado del pecho pero pues nada, nada grave chavos o sea, están en un estado aceptable son Kenner igual noventeros del 96 este viene marcado en 96 y este igual yo creo que más o menos igual también del mismo año en esa época de Batman sacaron un buen de diseños y modelos con diferentes trajes entonces están chidos están chidos estos panmancitas y pues vamos vamos a seguirle rascando chavos que todavía hay mucho que recorrer con Chesito banda de tarjetas de Yu-Gi-Oh son varias yo creo que unas 200, 300 más o menos todas vienen en inglés son originales van ahí se ve el holograma yo la neta desconozco esta línea igual si si alguien se la sabe me puede ayudarme para checar más o menos el costo pues mándenme un mensaje ahí en mi perfil de Facebook aquí les dejamos la imagen porque de por sí también ya había acumulado la vez pasada varias también que armé entonces pues para checar también más o menos el precio si alguien tira la info estaría chido pero pues ahí va ya van saliendo las de Yu-Gi-Oh que sale la latita de coca es como tipo retro aquí arriba también trae el emblema pues está en buen estado le sirve el broche y también me llamó la atención este termo este es IGA es IGA entonces también está en buen estado está en buen estado el termito vamos a poner aquí a ver si no se cae el de los popotes de coca ahí está y el termito con los perritos este es fabricado por plásticos IGA viene en buen estado y les digo la latita también está está chida trae su broche o su broche y todo entonces pues ahí va ahí va saliendo ahora nos llevamos las latitas las figuritas este sabrán de dónde es banda dice bandai es de power ranger villano de power ranger igual si pueden aquí déjenlo en los comentarios este también este que dice igual bandai del 99 y trae unas letras ahí como no sé si sean chinas o japonesas me llamaron la atención están bien bizarros por eso los agarré y también salió el collar de de la historia sin fin es de goma ya está antaño el collarcito en que por ahí hay algunas figuras de esa línea como de goma pues estos me me llamó la la atención más que nada por que se ven monstruosos y así raros igual si ustedes saben pues déjenlo aquí en los comentarios les digo que todavía andamos ahí este con molestias en la garganta pero pues vamos a seguir checando aquí en el tianguis a ver qué más nos topamos aquí hasta las tarántulas encontramos ay caramba tiene en venta la tarántula y también aquí anda una lagartija vamos a seguir dando nosotros el rollo con mi carnalito el moreno vean trae la úrsula nada más que esta si la tatuaron le dijeron a ver úrsula como que tengo ganas de tatuarte pues la tatuaron también la road star está chida como para viajes largos ahí en carretera ahorita vamos a ver si también la armamos aquí mi brother trae surtidito hasta el billete da dos varitos ah que 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 ah perro la cartera da dos varos ah huevo eh no que andabas triste y no traías ni un veinte pero traes la de a doscientos eso no me lo esperaba ahorita anda como anda acá mi carnal ahora si que los funquitos ahí tiene el de peini hués puro funquito y ahorita también de este lado pues butlexito vean robin robincito Wolverine la antorcha humana el venoso ese creo que es de Power Ranger no a ver banda ustedes que saben déjenlo ahí en los comentarios si es de Power Ranger este si es de Ben 10 el flashito y pues nosotros la armamos vean el gorgonita este de Small Soldier y también vean nos fuimos topando con algunas piezas unos carritos el carro de Spider-Man de Hot Wheels está chido este se lo va a quedar yo creo Joshua un Lambo Police también está chido y este de Batman también enterito están enteros ahorita vamos a ver si nos llevamos esto no carnal nos llenamos hermano chido salió la camita para el perrito de Reptar Christmas vean aquí tiene los caramelos tiene las cabecitas de Reptar y pues del otro lado es el mismo diseño el mismo diseño todavía andamos medio agripados banda pero hay que darle hay que darle a la chacharía y vean salió la camita de Reptar como la ven está chida ¿no? movemos aquí el montoncito de la amiga vean toda la banda como anda allá pirañando por eso les digo que normalmente siempre trato de agarrar primero la mer que ya después hacemos el videito banda porque vean si se junta la banda entonces hasta los rasmiños nos van dando y pues ya llevamos esta bolsita esta bolsita hay un Sportbilly una Daisy este Stitch hasta un Robin Super Power pues como ven el perrillo banda esos que tienen movimiento en los ojos lo acuestas lo cierras lo paras y los empiezas a abrir estas figuras son como setenteras yo le calculo desde los 50 70 más o menos aproximadamente empezaron a salir estas figuras de vinil con movimientos así en los ojos y todo ese show de estos chillones entonces pues está está entero está chido está funcionando pues ahí está ahí está su bufanda ya nos llevamos el de Formula 1 hondita de de carreras está en buen estado viene completo de sus llantas y este es Burago Grand Prix F1 escala 1.24 fabricado en Italia está en buen estado está en buen estado le giran chido sus llantas no tiene ningún detalle detalle grave entonces pues vamos a seguirle checando chavos a ver que más nos topamos ahorita rayoncito banda rayoncito nos llevamos el barcito pero este si es original ven ahí tiene la firma de Matt Groening su etiquetita y también esta Daisy de pinzitas también de de vinil también debe ser como ochentera aquí viene el registro vamos a ver si se alcanza a ver no nos dice que hoja pan algo así entonces pues ahí va ahora nos llevamos el el barcillo de hueso original ven que por ahí hemos tenido los copiecita son un poco más grandes pero así salió la versión original y pues en buen estado detalles de uso en la ropa pero pues nada nada grave vamos a seguirle checando a chavos estamos aquí con el chino y las las aventuras están buenas la banda se las sabe vean aquí tiene esta enciclopedia del béisbol mexicana novena edición Pedro Treto está en muy buen estado está en enciclopedia así que para la banda que les late todo lo de béisbol vienen números jugadores la banda está mega entera también aquí viene el video oficial de la copa de Francia 98 VHS a la banda que todavía tiene por ahí su VHS aquí el chino también todavía trae VHS ahorita pues nosotros ya estamos armando un montoncito y tal les mostramos que más les juntamos aquí al chino igual este cilindro de octagono lo vamos a llevar también como son libros de ejercicios pero van tiene a topollillo tienen actividades aquí para el maestro y todo ese show y aparte vienen aquí como esos cuadritos recortables para irlo yo creo que pegando en el en el libro no sé igual a ustedes les tocó alguno de estos déjenlo aquí en los comentarios realmente están chiditos yo creo que me voy a llevar este me gustó el periódico ese me gustó también de de la ciudad secreta está topollillo atendiendo aquí al joven Doc entonces a lo mejor me voy a llevar estos dos y tiene varios tomitos pues luego a veces uno se aviente el albur entonces hay que ir checando poco a poco entonces estas piezas yo creo que si se van estas estas y pues de este lado vamos a mostrarles ya hicimos el montoncito acá con el chino entonces ahorita lo vamos a negociar y esto fue lo que también ya negociamos una combisita también de plástico sin pala está está chida esta es la versión como payasitos de circo maguito sonrix clean butlexito de batman de los de sonrix también este pez de de harry potter y uno de dinosaurios entonces lo que se va armando chavos lo que vamos consiguiendo y pues ahorita vamos a negociar estas otras piecitas con el chino armamos el esqueleto no es una calaverito un cráneo está sobre ahora si como báculo de hueso y también este peluchito del mario es original es el retro es aceptable no puede estar entero porque ya sería mucha suerte a veces si corremos con suerte y los encontramos enteros pero pues no fue la ocasión entonces vamos a seguir checando ahorita vamos a seguir dando el bolsito pero pues vean por mientras ya armamos el mario mapache de peluche y este cráneo loco hay para halloween o día de muertos del próximo año me manda salieron dos peluchitos un frankie de los de terror y también salió este ponzo están en buen estado los dos realmente están en buen estado salió terror y ternura pero las piezas que nos vamos a llevar ahorita del puesto de Héctor son estos relojes de Francia 98 están funcionando 1994 dice que trae maquinaria suiza el buen Héctor entonces nos vamos a llevar dos yo ya estoy dando las últimas chavos ya no aguanto está haciendo un chingo de calor vengo con mi chamarrota porque también en la sombra se siente se siente el fresco bien bien cañón entonces ya estamos dando las últimas pero estos relojitos si nos los llevamos ya casi nos vamos vamos a descansar porque si está está cañón el asunto y pues trae mucho mucho también juguetito ese como de juguetes chinos no económicos y pues ahora le tocó estar de este lado al buen Héctor ya nosotros ya armamos los relojitos de Francia 98 y jalando y vean armamos todavía ya finalizando nuestra chachareada el lanzador de cartas de Yu-Gi-Oh está entero está en buen estado hay que checarlo yo digo que si ha de funcionar el sonido se ve entero una limpiada y queda al 100 nada más está como que un poquito chueco porque lo tenían ahí en una cajita arrumbada pero pues la neta está chido le funciona el mecanismo y todo ven que por ahí en otros videos anteriores ya habíamos conseguido uno entonces pues va saliendo va saliendo llegamos tarde estamos agripados pero aún así la suerte está de nuestro lado no 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 Gracias por ver el video.